La Asamblea Nacional de Venezuela proclamó a Juan Guaidó por segundo año consecutivo como presidente interino en la primera sesión del Parlamento que tuvo lugar dentro de la sede oficial, después de que la Guardia Nacional Bolivariana intentara impedir el acceso de los diputados opositores. Como primera acción dentro de la Cámara, después de cantar el himno nacional, fue leído un comunicado en el que denuncian la toma del Palacio Legislativo por parte de las fuerzas de seguridad y reafirmaron el nombramiento de Juan Guaidó como presidente de la legislatura en una primera acción, transmitió BPI-TV. En la lectura del acta se dio a conocer que 100 de los 167 diputados votaron por Guaidó y su equipo para la directiva del Congreso, donde el oficialismo solo cuenta con 48 curules. Los miembros de la Cámara aseguraron que en el momento de la sesión, Luis Parra, el nombrado presidente de la Cámara por el oficialismo, se encontraba resguardado en la oficina de la presidencia del Parlamento. Los diputados denunciaron los intentos de soborno y extorsión por parte del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los opositores le otorgaran el cargo de presidente de la Cámara Guaidó. Dentro del edificio cortaron la electricidad para evitar que se sesionara, pero los legisladores decidieron seguir en la oscuridad y sin micrófonos, auxiliados por los de los medios de comunicación. Los cuerpos de seguridad intentaron repeler a la prensa que se encuentra en las afueras del Palacio Legislativo, un reportero local y el de un medio internacional. Fueron golpeados en el choque y les arrebataron sus equipos, informó la cadena NTN24. En los alrededores del Parlamento, los ciudadanos se agruparon para reafirmar su apoyo a Guaidó y sus partidarios, aunque fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. La sesión del Congreso terminó cuando los miembros de la Asamblea nombraron a Guaidó como presidente interino, como lo hicieron el año anterior, desconociendo la presidencia de Nicolás Maduro, quien inició su gobierno después de la muerte de Hugo Chávez. Los opositores lograron romper el bloqueo e ingresaron al edificio acompañados de algunos integrantes de la prensa que seguían sus movimientos desde las afueras. Al ingresar denunciaron las detenciones y el impedimento de ingreso de los diputados. Miren los ojos a sus hijos.